Totalmente todos de frente, una mano a la cintura, sin empuñar los dedos extendidos, por favor 25 la otra mano, para todos iguales, ahí está, de frente totalmente. Miro a su derecha. De espaldas completamente, una mano a la cintura. Siguiente perfil. Miro a su derecha. Miro a su derecha. Miro a su derecha. De frente. ¡Miro a su derecha! 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 ¿Listo, señores jueces? ¿Listo, señores jueces? ¿Listo, señores jueces? ¿Listo, señores jueces? Él se despide, por favor, con su pasarela Número 12, despidiéndose del público ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bernal Agustín Morales López del gimnasio polideportivo de Tusta Gutiérrez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!